Hola Fiatistis, bienvenidos a este espacio dedicado a los fanáticos de Fiat, Stellantis y el automovilismo. Ya saben que son tres pasos a seguir, un pulgar para arriba si les gusta el video, suscribirse para formar parte de la comunidad y activar la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no perderte nada de Fiatistis. Y ya es oficial, el nuevo Opel Vauxhall Astra y como ya se había comentado, comparte plataforma con el Peugeot 308. El nuevo Astra para 2022 tiene un diseño muy original, dominado por la parrilla Visor con luces Matrix LED que identifica los modelos de la marca, así como superficies que se intersectan, los guardafangos acampanados, el pilar C con forma de aleta dorsal invertida, el techo flotante y en general líneas más definidas y contrastantes. Como entrada tenemos un motor de 1.2 litros y tres cilindros turbo de gasolina, disponible en versiones de 108 y 128 caballos de fuerza. Un turbodiesel de 4 cilindros y 128 caballos de fuerza también está disponible. Estos motores vienen con caja manual de 6 velocidades estándar y de forma opcional una transmisión automática de 8 velocidades. También hay versiones híbridas, comenzando con el 1.6 litros turbo de 4 cilindros y que produce 148 caballos de fuerza y que está combinado con un motor eléctrico que produce 109 caballos de fuerza para una potencia combinada de 178 caballos de fuerza. Disponible también la opción del mismo motor eléctrico combinado con una versión de 178 caballos de fuerza del 1.6 litros para una potencia combinada de 222 caballos de fuerza. Ambos modelos ofrecen una autonomía 100% eléctrica de unas 31 millas gracias a su batería de ion litio de 12.4 kilowatts hora. En el interior continúan las líneas que se intersectan y las superficies planas con un aspecto muy futurista que se ve magnificado gracias a la doble pantalla en el tablero, la central de 10 pulgadas y la de los instrumentos frente al conductor. El modelo viene con un nuevo volante de tres radios y un selector de velocidades en la cónsola central. También puede pedirse un sistema Head-Up Display. De momento no hay detalles sobre el precio del nuevo Opel Vauxhall Astra 2022. A mí me parece que este nuevo Astra es un modelo muy original, aunque le noto cierto aire a los modelos de DS automóviles, aunque eso no es precisamente negativo. Se ve muy moderno y con esas formas biseladas tienen mucho carácter. Y a ustedes amigos de Fiatisti, ¿qué les parece el nuevo compacto alemán? Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su apoyo y como siempre les digo, un me gusta será siempre bienvenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y sigan a Fiatisti en las redes sociales. Y nos vemos en la próxima entrega.